Que yo te invito al guay, 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 guay Que yo te invito al guay, 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 guay Hey mami déjate llevar, yo te voy a enamorar La música no para de sonar Hey que tal mi gente de Brasil, yo soy nigga El Romantic Style in the World y estaré muy pronto con ustedes Allá en Sao Paulo, así que pendientes Romantic Style Flow coming soon Que tal mis amigos de Brasil, yo soy Eddie Loba desde Panamá Y te invito en Diciembre a disfrutar el mejor reggaetón del mundo En Sao Paulo, no te lo puedes perder, te lo digo yo This is Eddie Loba